El día de hoy nos acompaña a la izquierda el doctor Daniel Chin, aquí de Movimiento Ciudadano, Miguel Armenta Arellano, que es el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Carmen, al igual que Fermín Cháides Ochoa, y nuestro amigo Ramón Ochoa Peña, y también a nombre de Pablo Lazarus, de Pedro Hernández McDonald, quienes también fueron candidatos independientes y por la coalición Pan Movimiento Ciudadano, con Ramón, al igual que fue candidato a la alcaldía. Hoy seguimos en este frente común en la lucha contra el fraude electoral. Seguimos en pie de lucha por la defensa del voto popular, por el respeto a la voluntad popular, y estamos en espera de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carmen, hubo un fraude, una elección de Estado violenta, orquestada, y lo repito una vez más, por Alejandro Moreno Cárdenas, en complicidad con el Instituto Electoral, y no estamos dispuestos a claudicar ni a rendirnos, porque lo que nos compete es siempre luchar por la dignidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, y en este caso hablamos del voto que fue vulnerado por el fraude en Ciudad del Carmen. Le cedo la palabra al líder Miguel Armenta, quien fijará también postura en torno a esta lucha contra el fraude electoral. Buenas tardes. Estamos convocando a la ciudadanía, quitando partidos políticos, quitando cualquier ideología política, para que nos suenamos en contra de un fraude, como ya lo ha dicho cualquier compañero. Ese fraude orquestado, desde el gobierno del Estado, nosotros, en lo particular, mi compañero Fermín y un servidor, lo vivimos directamente, porque estuvimos presentes en el Comité de Producción Electoral. Entonces, desgraciadamente ya el proceso, aquí en los tribunales de Campeche y en el regional de Jalapa, ya fueron revocados, y ahorita se va a presentar hacia la sala de la Ciudad de México. Estamos convocando a que nos unamos como ciudadanos, como partidos políticos, a que todos luchemos en contra de ese fraude. Ese fraude que lastima la conciencia ciudadana, y que ya actualmente, ya políticamente, hemos crecido. Hemos crecido, ya no tenemos, lo hemos demostrado en las elecciones pasadas, lo hemos demostrado a partir del 2000. Ya no necesitamos que nos guíen de la mano, no necesitamos que nos engañen. Necesitamos todos hacer conciencia, no como partidos políticos, sino como ciudadanos. Necesitamos ya cortar de raíz ese mal que nos aqueja. Que tratemos de que todas las votaciones o todo lo que hagamos sea para beneficio de unos cuantos. Tenemos que velar para defender el voto ciudadano, y que todos los ciudadanos formemos parte. Aquí no nos importa qué partido político estén afectando, si están afectando a Morena, si están afectando al FAN, si están afectando al Movimiento Ciudadano, a cualquier partido que estén afectando, ya no se trata de eso. Se trata de que defendamos como ciudadanos, y como un orden civil, una defensa de un fraude, una defensa de algo que no está bien. Entonces, estamos convocando a toda la ciudadanía para que el día de mañana nos reunamos en Ciudad del Carmen, hagamos una marcha en contra del fraude, y seguiremos defendiendo el voto ciudadano, seguiremos defendiendo la voluntad de los ciudadanos. Ya es momento de que cortemos de raíz cualquier mal anterior, porque ya hemos madurado y hemos crecido democráticamente. Gracias, Miguel. Yo quiero agradecer a mis compañeros candidatos que participamos en esta contienda electoral para la Presidencia Municipal de Ciudad del Carmen. Como les dije, les comentaba Miguel, Paquio Manuel, están sumándose a este Movimiento Ciudadano, a esta molestia de la ciudadanía, por el frango electoral. Está participando, evidentemente, Pablo de la Salud, de Miguel de Almentas, de Pedro Hernández Maconan. Hemos estado recibiendo llamadas de varios candidatos hacia diputados y hacia juntas municipales donde se suman a esta propuesta que acaba de dejar clara a Miguel. Esta tarde, el gobierno despensionaba a Manuel Miguel. Un solo objetivo nos reúne el partido Moreno. La defensa de la dignidad de los ciudadanos de Carmen que han visto cómo su voluntad ha sido pisoteada por Mejel una vez más, por parte del gobierno del Estado, por la complicidad de las autoridades electorales y los tribunales. Hoy hemos decidido hacer un lado de intereses personales y de partidos para anteponer el bienestar de nuestra gente. Que el pasado primero de julio acudió a las urnas con la firme intención de mostrar su rechazo al saqueo que han sufrido con la firme voluntad de otorgar el voto de la confianza a la nueva transformación de nuestro país y de su municipio. Porque no vamos a permitir que nos roben una vez más la gente de Carmen y de Campeche y en general. Está cansada de frases incendiarias y amenazas disfrazadas en un discurso gubernamental. No toleran ya los engaños montados en maquetas y mucho menos. Vamos a permitir que le arrebaten a la mala lo único que nos queda, que es nuestra dignidad. Por estas y muchas razones más estamos aquí para anunciarles que hemos acudido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitar la anulación de la elección de la Alcaldía de Carmen. Una elección de Estado operada por Alejandro Moreno y sus secuaces incertados en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral Local. Hemos llegado hasta la máxima responsabilidad judicial del país para exigir que se haga valer la voluntad de todo un pueblo, que se valide la decisión de todos los carmelitas que han sido vejados, humillados, abandonados económicamente todos estos años y que ahora están expuestos al saqueo institucional. No permitiremos que el PRI gobierno del Estado de Campeche encabezado por el gobernador actual se apodere de la isla ni del resto de las comunidades del municipio. No dejaremos que se roben un solo peso más, mucho menos que se consume el megafraude electoral. Todos los partidos políticos y oposición e independientes protestaremos por el robo de urnas, la violencia electoral y el atropello de los derechos de nuestra gente en carne. Por lo que, como bien lo comentaba Miguel, nos invitamos a una marcha ciudadana de no al fraude electoral el día de mañana 25 de septiembre a las 4 de la tarde en Ciudad de Cárden con nuestros hermanos cargados. Partirá desde el Parque Caminero como también lo conocemos como el Parque de la Campechana para mostrarle al gobierno opresor que estamos juntos y vamos a luchar hasta el último momento. La gente ya no tiene miedo, sería lo último que nos pudiera quitar, pero no tenemos. Así que desde este lugar hacemos la convocatoria a los ciudadanos para que salgan a las calles y hagan valer sus derechos, su derecho al voto y su derecho a elegir quién de ellos es su gobernante. Sabemos que hoy estamos en manos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos que cancene la elección plagada de injusticias porque la gente de Cárden merece un mejor futuro porque nuestras generaciones no pueden seguir creciendo en medio de la opresión y el saqueo. Ya no más. la mafia del poder nos pudo meter en pie pero jamás nos podrá de caer. Muchas gracias. Pues esa es la postura. Nosotros aquí estamos firmes hasta el último momento. No estamos dispuestos a más atropellos ni discursos incendiarios. Aprovecho también para a nombre de Morena responderle al gobierno del Estado que se serene que Campeche ya no quiere más confrontación que si habla de marchas le hacemos también la invitación al gobernador para que vaya a marchar contra su propio fraude y que no han inventado marchas de las que nunca ha banderado una causa social resulta absurdo incongruente que convocará a marchas cuando su partido y él como diputado federal fueron parte del atraco a la nación del saqueo de la corrupción de las salsas a los combustibles a los energéticos creo que el gobierno actual no entiende que el pueblo de Campeche ya no le cree y ahora actúa con la víscera cuando se demuestra ante el presidente electo con sonrisas y abrazos luego en su discurso se quiere ver como el gran líder opositor así que nosotros siempre estaremos por la dignidad por el respeto a la voluntad popular lucharemos en contra de este fraude electoral estamos seguros y convencidos que el tiempo no dará la razón porque siempre hemos actuado con congruencia con responsabilidad con honestidad pero no estamos dispuestos más a que en Campeche un gobierno no actúe a la altura ni se comporte como un hombre de Estado sino que actúe de una manera incendiaria provocativa alta de una manera de una manera